Música 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 Se amarró una carrera En dos tierras la pactaron Se enfermaba su pastor No pudo acompañarlo Antonio y Guadalupe Con Julio llevan al caballo Corrieron a llano tumba Parejos los dos brincaron En veinte varas llegó Con pescueso mejorado Cuando llegan a las cien Los caballos empataron Después le ganaron una Y esas son cosas que pasan Como buenos jugadores Al Duvali y a su cuadra Esperan que les otorguen De caballeros revancha Javier en North Carolina Sus sueños se le ha cumplido Poder jugar su caballo Aunque no sea un hombre rico Los billetes le defienden En el carril el morito No 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 No